¡Suscríbete al canal! Porque bueno, en realidad simplemente es de camuflajes Bueno, en la descripción tendréis el tráiler Aunque ya os digo, bueno, dura un minutito Bueno, si lo queréis ver, lo veis Pero bueno, simplemente aquí lo podéis ver, ¿no? Ahora cuando os metéis en el juego Pues bueno, pues que han puesto como prototipos nuevos, ¿no? O sea, más armas Más armas que harán otro tipo de funciones La verdad que no me las acabo de leer bien Pero bueno, aquí lo tenéis Y bueno, y lo veréis mejor también en el tráiler Y bueno, y aquí también, si apretáis el L2 Pues veis cosas como que han ido poniendo, ¿no? Más chapitas, armas diferentes Ahora he visto que la meteoroleta esa Dispara como un láser también, no sé Como que han puesto, no sé si son mejoras de esas armas O algo así Y bueno, y poco más Simplemente informaros eso De que yo ahora voy a tener menos tiempo Entonces, pues como hoy, esta mañana Os he subido un vídeo de la campaña Os voy a subir este vídeo Que lo quería haber subido ayer, pero no pude Y bueno, y os traeré el del Smile Que es hoy jueves también Así que lo subiré los tres de golpe Y mañana, bueno, pues por la mañana Os subiré otro de la campaña seguramente Que bueno, esta noche intentaré editarlo Puede que esta noche A lo mejor esté un guiatito también en el Uncharted Y mañana lo de la noche Del directo con subs Lo cumpliremos igual Así que tranquilos Que eso no va a fallar Y bueno, cualquier novedad más o así Ya os explicaré Sobre todo el lunes que viene Ya os daré las noticias Y es todo como lo tengo Y nada Nos vemos al otro lado Sobre todo